La monta libre, la presidencia del pico con un escarcillo, en el pico de mano, Dálmata, con todo el pico de la ganaría de recendis. Ahí hacemos para Margarita y la parte de su copa, dice que prepáren el regalo porque ya viene el día el padre el próximo fin de semana y al dices el regalo. ¡Todo listo! ¡Todo listo! Aquí está la primer monta de la tarde, primer monta para la banda, la misma que viene. ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Santa, primer monta de la tarde! Y en el Mazco para si fuera de competencia, esta monta ya estaría generando fuentes. ¡Qué bárbaro, a Pérez! Anda, con nuevas acertes a peguin y nos vemos. Aquí se habla. Aquí es otra, acá es otra. Con nocio, nocio. El camión Все tiene el motorado. Y de repente traemos. Una rieta de la segunda, una rieta de la segunda. ¡Suscríbete!